Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Wayfinder Se ha descubierto una manera de que cuando os enfrentéis al impostor y se esconda en sus cofres Saber cuál es sin necesidad de abrir otros, así que vamos para adentro que vamos a saber cuál es Bien amigos, nos encontramos ya en la zona del impostor, ¿de acuerdo? Esta sería la zona y este es el primer cofre que vais a abrir y está él ya directamente adentro, ¿vale? Hay que ser muy sutiles, pero os voy a explicar una cosita Tiene dos tornillos a la altura de esta franja, ¿vale? De aquí tiene dos tornillos Dentro de esos dos tornillos, ¿puedo sacar? A ver si me deja, se ve el sonido, pero a ver si me deja Vale, sí, sí, sí que me deja, perfecto Estos tornillos son los que tenéis que fijaros, porque ¿cómo saber que está escondido dentro del cofre? Bueno, pues es simple, los cofres donde no va a estar escondido están los tornillos en horizontal Y donde sí va a estar escondido, van a estar en vertical, así que voy a seguir avanzando el boss Para poder comprobar si esto verdaderamente es cierto o no Bien, estamos en la primera zona donde se esconde en dos cofres La pregunta es, ¿cuál será el bueno? Vamos a probar si esta teoría es cierta En este primer cofre están en horizontal Y en este segundo cofre Están en vertical, así que abramos este cofre Efectivamente, parece que la teoría es cierta Compromemoslo más adelante Mira amigos, cuando se convierte en un montón de cofres Lo mejor es pasar cerca de todos Sin que te revienten en la cara, claro Y así quitamos todos los que son bomba Y una vez que se nos quedan ya los normales Pues vamos a ver Este está en vertical Pero, vamos a ver Si este está en vertical, debería ser este Pues nada, de gratis Pues parece que sí que funciona, gente Este está en vertical Bueno, pues parece ser que sí Parece que hemos vuelto a tener, gente Bueno, y una vez que acabas con él Mi amada esencia de certero Por dar más datos Así que espero que os haya gustado Ya sabéis cómo averiguar siempre cuál es Sin necesidad de abrir todos los cofres Y cuidado con los explosivos, que no veas el daño que quieras Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao